Ese grito de los hombres Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me he tomado yo Quisiera no haber nacido Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Si te perdono pa' qué Maldito sea tu amor Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Ese grito de los hombres Maldito sea tu amor 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 Maldito sea tu amor